Bueno, nos hemos encontrado con un partido en la primera parte muy trabado, muchísimas faltas, el árbitro no cortó el juego y el equipo estuvo un poco espeso en cuanto a la movilidad, pero un poco debido a eso, a tantos parones de juego, fueras de banda, faltas y no nos dejaron jugar. Y la segunda parte, con el segundo gol, ya estuvimos más cómodos, cambiamos el sistema de juego, pasamos a un 4-2-3-1 y el equipo se sintió cómodo, ellos en final numérica nos permitió tener el balón un poco más y tuvimos medio de 12 ocasiones de gol que no fuimos capaces de marcarla, pero el equipo estuvo bien, venimos de perder un partido y entonces ahora lo que necesitábamos era tener la pelota y dominar el partido y ganarlo, que era lo más importante después de una derrota.